Hoy en Noticienales te tenemos la noticia, queremos informarte sobre el nuevo Consejo Directivo. Recuerdan que anteriormente representantes de las asociaciones de personas sordas del país vinieron a Bogotá para participar en la Asamblea Ordinaria. Dentro de esta reunión se realizó el cambio de integrantes del Consejo Directivo de Fenascol y se escogieron tres personas. Hace poco se realizó un encuentro virtual con las asociaciones, una asamblea extraordinaria, donde se seleccionaron dos personas más para integrar el Consejo Directivo, compuesto entonces por un total de cinco miembros. ¿Quiénes son? Veamos. Como vieron, ellos son los cinco integrantes del Consejo Directivo. Recientemente, el sábado, domingo y lunes festivo, 20, 21 y 22 de mayo, estuvieron durante estos tres días en Bogotá, en la sede de Fenascol, en compañía del área administrativa, para conversar, socializar, contextualizar al nuevo Consejo Directivo sobre diversos aspectos a tener en cuenta, como el objetivo de la federación, orientaciones sobre el rol que cumple el Consejo Directivo. También se informó sobre las acciones que ha realizado la Comisión Nacional de la Juventud Sorda CNJS, su plan de acción en adelante, entre otros temas relacionados como el plan de gestión y proyecciones de Fenascol. Se les presentó lo que ya se ha realizado con el fin de que el Consejo Directivo tenga pleno conocimiento del contexto de la federación, se empodere y así pueda trabajar articuladamente. ¿Quieres ver el registro fotográfico de la reunión? ¡Adelante! ¿Vieron? Adicionalmente, en el empalme se abordaron tres temas fundamentales. El primero, se informó sobre la actualización de la estructura de Fenascol, que tuvo ajustes, se integraron nuevos cargos con el trabajo que se realizó con el anterior Consejo Directivo, así como las modificaciones a los Estatutos ante la necesidad de solucionar diferentes procesos. Segundo, sobre el director general de Fenascol y el área administrativa, se informó sobre sus gestiones, acciones anteriores, actividades a realizar, estrategias, procesos y otros temas de su alcance, así como el debido proceso que debe tener el nuevo Consejo Directivo para brindar atención al área administrativa. Y en tercer lugar, se habló sobre las asociaciones de personas sordas del país, el movimiento asociativo de la comunidad sorda, sus objetivos, información sobre sus procesos, acciones pasadas, planes estratégicos para realizar en adelante. Todo esto se desarrolló y se comunicó al nuevo Consejo Directivo para que tengan presente dicho contexto y permita afianzar los procesos y el trabajo mancomunado dentro de Fenascol a favor de todas las personas sordas de Colombia.